Desperté a Ilu con una canción Le mandé un lindo audio a Ilu Le mandé un lindo audio The Hunter ¿The Hunter quiere la Terlis? The Shujutsu ya tenemos No podés pedir otra de Shujutsu The Shingeki ya tenemos, lo siento The Lolis ¿Qué? No ¿Lo quieren? ¿Quieren que pueda irme con Ilu a vivir Andorra? Por favor ¡Oh! The Black Clover, me olvidé de contarles Me olvidé de contarles Mi mejor amiga ¿Se hizo un tatuaje de Black Clover en la pierna? ¡Picadísimo! ¡Picadísimo! Se tatuó a Yami y a Medio Leona ¡Loco! Esta pa que se llene el tren Por otra parte, gracias a tu video De la Tier List de JJ Kami Leí el manga y N.O. Amigo, qué locura esta obra Te quiero, sí, sí, obvio ¡Grande, mamasos Walter! Por los beats Paren que le digo Luchi Pásame una foto de tu tatuaje de Black Clover Que lo voy a poner en En directo Porque está re pelado ¡Maulym! ¿Cómo anda? Ya ocho meses que te tenemos por acá ¡Maulym! A ver que le voy a preguntar si lo puedo escuchar Le voy a preguntar si lo puedo escuchar en directo, el audio Ok ¿Cuándo vas a hacer el Tier List de Naruto? A ver Así que el tatuaje de Black Clover También se está haciendo a Zoro Pero está Pero mirá lo que es ese de Black Clover ¡Picado! ¡Picado! Medio Leona y Yami Muy picado Muy otaku Y sí Si se tatúa algo de anime ¿Qué querés que diga? No, no me gusta el anime ¿Por qué te tatuaste? No sé ¿Me pindó?